Ahora sí, yo creo que es tiempo de ponerle el cloro, ¿no? Vamos a irnos a un nivel más difícil. Hay que hacerlo con los ojos cerrados y así como nos quede. Ok. No quiero ser cochinero. Esto es un poco extraño. Ok. ¡Bye! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Jime Pong y bienvenidos a un nuevo capítulo de Trendy Studios. Hoy les traemos algo trendy, pero trendy. Vamos a convertir nuestro closet a un closet un poco más sustentable. No hay que decirlo, todos lo sabemos. Este fast fashion pasa rapidísimo de moda. Esa prenda que se puso de moda en algún punto, ahorita ya seguramente ese suéter que te compraste está arrumbado en tu closet o en la basura, olvidado como el recuerdo de ese amargo amor. La verdad es que no es justo que esa falda de cuadros que la compraste cuando estaba súper de moda va a terminar en el mismo destino que toda la basura del mundo, o sea, en el mar. Así que prepárense porque les voy a dar los mejores tips que yo aplico para esta temporada otoño-invierno de esas prendas que creímos que nunca más íbamos a volver a ver en nuestro closet súper inservibles, que ahora los vamos a renovar. Y todavía, si te interesa un poco más saber de esta sustentabilidad, ayudar un poquito más al planeta, recuerden que también aquí en Trendy by Nick tenemos el programa de la bala de Planeta Baja. Vayan a verlo. Ok, antes que nada, les quiero dar los básicos que necesitan tener a fuerzas en su closet para esta temporada. Empezamos con unos jeans negros que te sirven para cualquier ocasión. Depende de tu mood, puedes hacerlo que quede con un outfit súper formal o algo súper casual, algo de súper flojera de quedarte en tu casa también. Y aparte, combinan con absolutamente todo. Después pasamos con una chamarra. Le puedes poner algo abajo o te la puedes cerrar. El chiste es que se vea original, que sea solamente para ti y que tú la tengas nada más. Después pasamos con las botas, que yo creo que estas son mis favoritas para esta temporada porque se ven increíbles. Para el frío quedan súper bien, pero sí pueden ser a veces un poco incómodas. Bueno, espero que les hayan servido esos consejos. Ahora les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, Carolina Díaz, que también nos va a dar sus consejos. ¡Ya! Muchas gracias, Jime. Oye, me gusta, me gusta, me agrada que hablemos un poquito sobre tendencia, sobre moda y aparte cómo cuidar el ambiente. O sea, se me hace muy, muy padre. Y aparte de que yo amo tu estilo. Amo, amo tu estilo, entonces se me hace increíble. ¡Muchas conocidas! El tuyo también está muy cool, la neta, soy fan. Gracias. Pues fíjate que ahorita hablando sobre tendencias y así, se me ocurrió una idea sobre algo que se está usando mucho y es cómo reciclar tu ropita. En este caso, agarré una blusita vieja. Chécate, esta es una blusita. Es una blusita básica, pero vamos a tratar de pintarla. No sé si has escuchado sobre esta técnica donde agarras la camisa y literal le pones blanqueador y se hacen formitas y cosas así súper padres. Sí, excelente. ¿Tú ya estás toda preparada? Sí, ya estamos todo preparado. Una vez como ya pintándola, la puedes usar con muchas cosas más y creo que se pueden hacer como muchas cosas padres con ellas. Pues hay que empezar, ¿te late? Sí, me late. Lo primerito que tenemos que hacer es darle la forma a esta playerita. Vamos a enrollar desde el centro de la playera. Vamos a hacer esto. Y yo haciéndole pellizcando aquí en el aire. Ok, a ver. Es muy importante que, igual, lo habías mencionado, necesitamos ligas. Aquí te hago unas liguitas. Y vamos a empezar a amarrar la playera. Como así, ¿no? Ándale, perfecto. Ok, ahora sí yo creo que es tiempo de ponerle el cloro, ¿no? Jime, antes de ponerle el blanqueador, vamos a irnos a un nivel más difícil. Entonces hay que hacerlo con los ojos cerrados y así como nos quede, ¿va? Ah, ok. No quiero hacer cochinero. Ok, esto es un poco extraño. Ok. ¿Ya le pusiste? Ya. Ok, creo que ya. Ok, listo. Ok, ahora sí le tenemos que dejar reposar un poquito para que vaya agarrando forma. Se supone que tiene que ir como cambiando como a cafezoso blanco. Hay un color medio extraño. Depende de qué tanto cloro le hayas echado. Y ahorita vamos a ver cómo salió. Ok, ya pasaron unos minutitos. Ahora sí es tiempo de ver el resultado. Ok. Literalmente quedó como café en algunas partes. Quedó una mezcla medio extraña. Ve la tuya. La tuya quedó como rosa. Sí, está bien. Bueno, haz de cuenta que aquí se ve como naranjita, pero veo en la cámara y se ve como rosita. Ahora, con mucho cuidado, tenemos que quitar las ligas para no podernos manchar así. Cuidadito, cuidadito. Yo ya le quité las ligas a la mía. Quedó bien cool. Ve. Uy, está muy padre. Y yo rezando porque me quedé así. ¡Guau! ¡Yay! ¡Qué cool! Reto cumplido, amigos. ¿Vieron? Nosotras sin tener nada de experiencia lo logramos. O sea que ustedes en casa claramente también lo pueden lograr. Con cualquier prenda que ya no crean que les va a funcionar, ya no la quieren usar porque está o muy basic y quieren agregarle algo más cool, pueden hacer esto y queda muy cool. Ustedes se pueden poner todavía más creativos, así que creo que es lo padre de tratar de reciclar este tipo de prendas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo. Si hacen este challenge, por favor, etiquétennos a Caro y a mí. Y enséñennos cómo les quedaron sus creaciones. Y los vemos a la próxima, amigos. Milagres a Caro por estar aquí. Gracias por acompañarnos a hacer este bello experimento que nos quedó bastante cool. Muchas gracias, chicos, por esta invitación. Y de verdad, traten de cuidar mucho el medio ambiente y cuidar también sus prenditas. Los quiero mucho. ¡Chau, chau! Los queremos muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. No te lo vayas a perder. Recuerda de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Trendy by Nick. ¡Adiós!